hola 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 somos on demand y estamos on demand como cada semana traemos un nuevo tema que va a estar bastante interesante sí pero como cada semana estamos en radio unlar y unlar tv bueno se me olvidó un poquito puede pasar somos on demand y estamos on demand maxi brón y anaisis comenzamos fatal disculpen estamos muy bien estamos estamos muy bien vamos vamos coordinando todo este programa en el que hablamos de tecnología de redes de aplicaciones y de todos los temas que vos nos pedís cada semana esta semana en particular tuvimos un pedido muy particular nos dijeron nunca hablaron de aplicaciones de citas que jamás tan mal hablar de aplicaciones de la gente no usa aplicaciones necesitan la rioja si las utilizan nada más que no quieren saber que las a que otros sepan justamente que ellos lo utilizan entre una serie de datos que traemos investigaciones que hemos revisado y algunos trabajos que veníamos realizando sobre la temática es uno de los principales datos hay quienes utilizan estas redes mayoritariamente no declaran abiertamente que están en esas porque porque les avergüenza muchísimo mira hay una investigación difundida a principios de este año que dice que el 30 por ciento de los argentinos conoció su pareja a través de una aplicación de citas en un rango etario entre 20 y 35 bastante es muchísimo hay que ver más más datos sobre este sobre este trabajo las aplicaciones de cita han venido a ser parte de esta realidad por ejemplo si bien existían desde mucho antes de la pandemia durante la pandemia uno de los cuestionamientos fue bueno ahora nadie les va a usar porque estábamos encerrados no se podía salir sin embargo un altísimo crecimiento de hecho en el primer tiempo del aislamiento que nos obligaba a estar adentro decíamos bueno para qué uno se va a relacionar no pero esto aumentó muchísimo 20 por ciento el crecimiento tanto de tinder como escape en que son las dos principales de nuestro país y las dos que tienen filiales locales representaciones locales en nuestro país aumentó durante el primer mes de la pandemia la cantidad de suscritos es que era inevitable no porque uno necesita estar constante a ver dentro de toda una charlita un poco picante pero bueno hace una cita algo 52 por ciento de los argentinos encuestados en este de esta investigación que comentamos aseguran que estar en estas aplicaciones les ha hecho más fácil conocer personas para diversos fines relaciones de largo plazo un 32 por ciento encuentros casuales 33 por ciento una pareja sexual en el 37 por ciento de acuerdo a los diferentes resultados de este informe de amor en la era del algoritmo como es el info el título del informe realizado por la compañía de seguridad informática karpetsky fíjense que en todos los casos bueno la intencionalidad va más hacia de la aplicación pero para qué quieres una aplicación bueno para una cita para que quiere una cita para conocer a alguien más depende de cada usuario sin lugar a dudas en las grandes ciudades son los lugares donde primero aparecen donde se expanden más fácilmente y llegan después a las pequeñas ciudades y no porque sean pequeñas sino porque nos conocemos todos si es más fácil encontrar conocidos en una ciudad de 200 mil habitantes a una que en una gran urbe de varios millones o de más de o de más de un millón si por eso se prefiere evitarlas digamos no no me quiero arriesgar a que vean porque porque debe ser un motivo de algo para avergonzarse si no tiene nada malo pero bueno eso es algo particular de cada uno no si ha habido muchísimos cambios en el en el último tiempo y sobre todo con algunas representaciones relacionadas con estas aplicaciones en trabajos de hace casi 10 años una de la principal representación era bueno quienes van a esta aplicación van a buscar cosas fáciles van a buscar relaciones casuales hoy en estudios de similares características muestran y de hecho sus resultados que en tantísimos casos lo que se va a buscar una relación de largo plazo sin estar mal ni una cosa ni la otra digo pero hay una representación de lo que se busca si hay como una estigmatización media negativa porque uno dice no bueno van directamente a lo casual oa una pareja sexual pero a ver hay pruebas de personas que tienen una relación estable y eso funciona nada más que es como que no está de todo visto en la aplicación no si estos diferentes datos van mostrando el cambio en la utilización de las aplicaciones aplicaciones que han seguido avanzando que siguen en su desarrollo en los en los últimos años y que siguen teniendo descarga y siguen teniendo mucha utilización y si no se va a seguir descargando no no porque haya cesado un poco la pandemia va a dejar de suceder esto no la más utilizada en el mundo y en nuestro país también en coincidencia con esto es tinder de hecho bueno todo hemos visto en gran medida la serie es como el estafador de tinders o como generar perfiles que te pueden estafar te pueden robar datos recopilar fotos privadas es bastante complicado una de las principales precauciones que se solicitan a quienes utilizan esta aplicación como a quienes utilizan cualquier otra aplicación pero en este caso por alguna vulnerabilidad que puede que pudiese llegar a tener está relacionada con el bueno fíjate que vas a compartir todas estas aplicaciones ofrecen servicios de chats y para mantener conversaciones dentro de la aplicación exacto si te mandan un link si la aplicación lo permiten hay aplicaciones que permiten mandar link hay otras que no si te mandan algún link o las fotos vídeos evitar por ahí que se ve el rostro es como bastante complicado si ahí hay de todo y tiene que ver con los diferentes delitos que han aparecido a partir del uso de esta aplicación en muchísimos casos pidiendo algún tipo de imagen adicional en estos chats privados que después fueron utilizados con fines extorsivos pasar algún tipo de link que contenga algún tipo de malware o algo que pueda perjudicar la seguridad de quien está del otro lado y difamar a la persona no porque muchas veces se crean estos perfiles falsos entonces uno no no sabe por ahí diferenciar si realmente esta persona está poniendo sus datos correctamente o no decía de tinder 100 millones de instalaciones de instalaciones en google play y tengo que mirarlo porque es un número 100 millones de instalaciones es de hecho la aplicación de citas más utilizado en nuestro país también otras de las más descargadas en el mundo ok cupid 10 millones badu 100 millones igual que tinder sin ser otras particularidades es una de las más viejas ha quedado actualizada en nuestro país está relegada en los lugares en sus usos y en sus descargas bumble mamba puré hay gente que nos está escuchando y no sé cuáles hay tantas fred happen y ahí tenemos a la que ocupa el segundo puesto en nuestro país en niveles globales 50 millones de descargas la amistad que tinder sin embargo es la que ocupa el segundo lugar en la cantidad de descargas y utilización en nuestro país si diferente con sus particularidades a diferencia de tinder en la que uno tiene como acceso un límite que tiene que ver con la distancia que uno pone además de sus gustos y que es lo que está buscando sus preferencias y sus preferencias en particular en el caso de happen tiene que ver con la cercanía de hecho el leitmotiv de venta de happen tiene que ver con va a encontrar aquella persona con la que te cruzaste si tiene que ver con pasaste cerca de alguien en un rango determinado esa persona es la que te va a mostrar independientemente que esté en tu ciudad o no o de un límite más amplio y fíjate que este fue uno de los temas que hizo dudar sobre cuál iba a ser su éxito durante la pandemia sí porque si estamos todos encerrados bueno cómo vamos a hacer para particularmente respondieron muy rápido muy ágil las diferentes compañías relacionadas con este tipo de aplicaciones ofreciendo otras cosas por ejemplo en el caso de tinder durante la pandemia lo que ofrecía era un servicio que estaba en la modalidad premium para quien pagaba de utilizar una modalidad viajero es decir en lugar de estar acá puedo irme a parís de a madrid a córdoba a buenos aires un lugar que estaba fuera de mi rango para que te mostraba la aplicación que era una persona que venía de otro lugar pero para hablar con gente y muchísima gente encontró diversión porque posiblemente después no llegaron a conocerse nunca pero para conversar con alguien para pasar el rato pasar el rato en un momento en el que tuvimos que estar aislados buena parte de nuestro tiempo el caso de happen utilizó estrategias similares abriendo el límite el rango de distancia en el que te mostraba son diferentes estrategias no llegaron para quedarse lo están mostrando todos los estudios y lo muestran la propia realidad digo hoy conversamos con allegados y siempre hay alguien que lo tiene lo causado por curiosidad supuestamente lo dicen muchos y me dio curiosidad y entre a ver de que se trata y se ver a ver es mentira no tiene nada de malo utilizarlo es una forma de relacionarse simplemente tener los cuidados necesarios para no caer en ningún tipo de engaño el resto es una aplicación y depende para qué lo utilicemos la intención que nosotros tengamos con eso somos on demand y estamos on demand será hasta la semana próxima estamos en unlar tv y en radio unlar en el multimedia unlar